Lateral que juega rápido Xolas, Rene Cuella, otra intervención magistral por parte de las guardametas, ahora Stephanie Barreras. Ya me dio calor, a ver, duelo de arqueras, lo que había hecho Rene Cuella tratando de techar a Stephanie Barreras y bueno. Pelota que viaja, cabezazo de Rebeca, segundo poste, todavía, que buena atajada por parte de González. Y la repetición de la gran atajada de González, ya nada más como se avienta primero con las piernas, en la pelota que estaba golpeando Solís, y vemos como el cabezazo. No es de Bernal, es de... Cataliza Ángeles que metió gol en ese partido, gran servicio, gran atajada por parte de Ale Gutiérrez, la respuesta de las tusas fue inmediata, Salim Chartuni, y tenemos una gran intervención ahora de la guardameta de Xolas. Bueno, 24 minutos, comienza a... Creo que lo quiere hacer, así lo hace, el bueno de Morales. Morales, en dos tiempos, llega Tereba, negocia el tiro de esquina. No, saque de meta. Dice que ya estaba fuera de lugar, o que está señalando, o que ya había... Algo señaló, pero es pelota para Cruz Azul. Sí, se atojaba, y ahí vemos como tiene que volar con ese bombazo. Gracias.